Hoy quiero compartir con ustedes un bellísimo lugar, un lugar donde van a encontrar todo tipo de elementos de decoración antiguos, también vintage, retro y contemporáneos. En este lugar de verdad que se conjuga la magia de las cosas bonitas con la decoración y la estética. Los lugares están ubicados en la vía Villa de Leyva-Sáchica en Boyacá, Colombia. Es un lugar sin igual, es un lugar maravilloso y es un lugar atendido por sus propietarios quienes tienen el gusto de atender a quienes hemos ido a este muy agradable lugar. Aquí van a encontrar parte de lo que ofrece el almacén para el deleite de cualquier persona que quiera tener cosas únicas, bonitas, con historia, donde se conjuguen los sentidos con el arte, la historia, la tradición y el diseño. Bienvenidos a Bonito Bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!